No hay nada más duro que separarse de la familia. Y eso es justamente por lo que está pasando esta madre cubana, Madeleine Brito. Bueno, llegué aquí a Estados Unidos hace dos meses. Quise venir para ayudar a mi familia, para que tengan un mejor futuro. Tengo dos hijos, dos hijos varones, un esposo. Bueno, eso lo dejé en Cuba. A mi mamá, que es muy viejita, a mi hermano, que también está enfermo, que es una esquizofrenia. Dejar a toda la familia en otro país es muy difícil, pero fue un sacrificio necesario para Madeleine. Vine por la situación económica que tiene el país, muy difícil. El salario no alcanza para comprar las cosas. La despedida fue triste. Un niño de 15 años que está en la adolescencia, él ahora me dice, ay mami, todo fue tan rápido que todavía no, estoy como en show. El shock que tiene su hijo también lo siente Madeleine, que está teniendo toda una nueva experiencia en los Estados Unidos. Primera vez que me separo de ellos, de mi familia. Primera vez que salía de Cuba, nunca había volado antes. Estoy melancólica, he tenido días tristes, he llorado. Bueno, estoy luchando para poder salir adelante, que mi familia tenga un mejor futuro. Este cambio de imagen le llegó a Madeleine en el tiempo correcto. Sí, pienso que esto me ayude para mi nuevo comienzo. Por eso la llevamos a Maribel de Spa, donde le retocaron su color, le hicieron unos cortecitos, le secaron el pelo, aplicaron los últimos toques y después de varias horas... Este cambio de vida que iniciaste aquí, en este país, hace dos meses, merece un gran cambio de look. ¿Estás lista? Madeleine, le hicimos una corrección de color. La llevamos de un negro muy oscuro, con mucho depósito, a todos los chocolates. Le hicimos una ultra hidratación y le hicimos un corte en capa para darle un poco de movimiento y una mejor caída. Quedó bellísima y elegimos un vestido que le resalta mucho la figura, con un drapeado aquí, que angosta su cintura, un largo adecuado para ella, que quería tapar algo las piernas. Pero le sacamos ese look casual de zapatillas, tenis, jeans y la dejamos muy glamorosa para esta nueva imagen. Gracias, en Casa con Telemundo. Gracias, en Casa.